¡Hola, hijitos! ¡Jun, hola! Hoy es el 17 de diciembre el lunes Santi fue a trabajar Yojun y yo vamos a salir a pasear tantito porque no hace tanto frío ¿Que sí? ¡Mamá! Papá Lo que pasa es que mañana es el cumple de Santi. ¿Te enseñaste algo? ¿Sabías que mañana es el cumple de tu papá? ¿Sí? Bueno, aún no tenemos nada planeado para mañana. Es más es martes entre semana y Santi últimamente ha estado muy muy ocupado por su trabajo de la empresa y también llega tarde a la casa Ahorita acompáñennos a pasear cerca de nuestra casa ¿Qué te vas a poner? ¿Te vas a subir? ¿Al sótano? ¿Vamos arriba? ¿Abajo? 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 Jejun ya quiere ser independiente ya quiere bajarse solito ¿Abajo? 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 ¡T besado realmente este Aww- search estrojo Pincen одно 水 ¿² ¿api la cuantación? Le tuve Un saludo ¿Abajo? ¿Quere ¿Qué tenemos? ¿cómo lo sé? Ya Bueno, ¿qué haces? En la siguiente casa hay unos perritos, pero a Ejun le da mucho miedo porque ladra bastante. ¡Hola, Heba! ¡Chao, Heba! ¡Baby! ¡Baby! Ahí es la banca donde siempre descansamos. No traje nada de galletas, nada de dulce. Pero Ejun cree que en mi bolsa las traigo. Ejun, ahora vamos. ¿Vamos? ¿Vamos a casa? ¿Vamos a casa por tus galletas? Se están cayendo las hojas de los árboles y se siente como en otoño en Corea. No sé si solo nosotros sentimos, pero este invierno está haciendo menos frío que el año pasado. Un muñeco de nieve, Santa Claus, una resbaladilla, un pinguino. ¿Te gusta el pinguino? Siempre que venimos a este parque, a los juegos, no hay nadie. Totalmente vacío y siempre Ejun tiene que jugar solo. Bueno, conmigo, pero no es tan divertido. Pero no sé si es porque ya están en vacaciones, están muchos niños en los juegos y hoy hasta un perrito hay. Hay que saber que hay un perrito Mythos que son en coro. Es que hay un perrito que es el perrito. Pero yo tengo un perrito. Está en grito que está en grito. No sé si es. No sé si son el perrito. No sé si es. No sé si es. hola 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 ¿Qué es eso? Es una vez más. Mira más, mira más, gracias. ¡Héloy! 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 Ya se fueron todos. Siempre que me encuentro con otros papás aquí pues me hago chismosa. Les pregunto de dónde vienen. Si son de aquí. Bueno más me preguntan de dónde somos. pero una vez encontramos una familia que la mamá es de aquí de Monterrey y el papá es de Estados Unidos y su cuñata era de Alemania. Es muy divertido conocer a la gente de todo el mundo. ¡Héloy! 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 Vamos a regresar a la casa. ¡Héloy! 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 ¡Vámonos! Ya son más 11 20 No sé por qué el tiempo se me ha pasado tan rápido Pero dormí ahí en Jun Descansé tantito Hice el caldo de alga marina Los que quieran conocer qué es este caldo Pues brevemente muchos sabrán Es un caldo que en Corea en los cumpleaños Se come Más que tradición es una costumbre Porque la mamá cuando da la luz Come mucho este caldo Por eso recordando esos momentos Pues comemos esto normalmente Miren ya está hirviendo Ay cómo están pasando su fin de año La verdad cada día me pongo más nerviosa Porque ya me pueden hacer Espero que tengan muy 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 bonita noche Y nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video